Nos encontramos en este mediodía en el Hospital Municipal de Salto, donde en instantes se va a colocar la vacuna el intendente de la ciudad de Salto, Ricardo Alessandro. Recordemos que el intendente fue uno de los primeros en querer vacunarse desde que comenzó el plan de vacunación, siempre estuvo dispuesto a colocarse la vacuna. Bueno, después de la confirmación de que ya los mayores de 65 años se podían colocar la vacuna, en el día de hoy finalmente tiene su turno para su vacunación. Así que vamos a compartir con ustedes imágenes. Este es el momento en el cual se está procediendo a la vacunación del intendente de la ciudad de Salto. Bueno, como bien lo dijo el intendente, realmente fue muy rápido, no sintió nada. Algunas personas decían que por ahí se sentían algunos síntomas, que se podían llegar a desmayar y demás. El intendente confirma que no, que simplemente no ha sentido ningún tipo de síntoma y por supuesto invita a la población a tomar conciencia y a vacunarse, que es una herramienta más para combatir esta pandemia del COVID-19. Lo escuchamos al intendente. La verdad que la tengo que bloquear porque no sentí nada, este pinchacito. Pero decirle a la gente que no se anotó para vacunarse, que por favor se anote para vacunarse, que es una parte de la solución de este problema, de esto que estamos sufriendo. Así que decir, darle ese mensaje a la gente. Por eso me hicieron vacunar, no sé si preferencialmente, me quise vacunar también porque el riesgo de la cantidad de años que tengo. Recordemos, intendente, buen día. Recordemos que usted fue uno de los primeros que quería vacunarse. Yo me quería vacunarse. Siempre usted lo dijo. Siempre usted lo dijo. Siempre yo me bajo. Así que bueno, es un mensaje para toda la población. Sí, sí, que se vacunen. Que por favor tomen en cuenta, conciencia, que se vacunen. Perfecto. Las primeras que estuvieron aplicando las vacunas. Bueno, chicas, preguntarles si el resto de las personas se encuentra bien a la hora de vacunarla, si alguna, por ejemplo, ha presentado algún síntoma o realmente, para dejar un poquito más tranquilo a los que estaban un poco preocupados con esto. Los síntomas son normales de cualquier vacuna. Hay dolor de cuerpo, un poquito de fiebre, pero eso hasta ahora no se dio, no hay evidencia que la vacuna haga grandes cosas. Así que son normales de cualquier vacuna. Perfecto. Bueno, próximamente nos veremos por acá, entonces. Gracias, chicas. La dejamos seguir trabajando. Ahora escuchamos al personal de salud. Y bueno, por la autorización de la vacunación para mayores de 60, hoy empezamos con el primer grupo de vacunación y el intendente ha sido uno de ellos. A partir de ahora viene otra etapa, o la segunda etapa de este plan, que es la vacunación en la posta de vacunación. Así que también les vamos contando que vamos a empezar a vacunar al resto de la población. Ese resto de la población son las fuerzas de seguridad, el personal docente, y todos, todas las personas entre 18, mayores de 18, ya ahora no es más entre 18 y 59, todos los mayores de 18 años que tengan factores de riesgo. Esa va a ser la próxima población a vacunar. Y esa vacunación es la que va a funcionar en una posta distinta, digamos, va a funcionar en la escuela técnica, ¿sí? Y aprovecho, porque obviamente esto es una, digamos, es una actividad que vamos a tener, una planificación y una organización como mucho más importante y mayor. Y bueno, tenemos, aprovechamos para presentarle las dos coordinadoras de ese gran trabajo que tenemos por delante, que son Valeria y Julieta. Valeria Beltrán y Julieta Barrios. Ellas dos, digamos, son las coordinadoras de este gran plan que tenemos por delante para vacunar. Y después vendrá un tercer momento, una vez que vacunemos a todo, a todo este grupo de gente, es un tercer momento para la vacunación general, de la población general. Previo a pasar con las coordinadoras del plan de vacunación, doctora, consultarle si ya todo el personal de salud que había recibido la primera dosis, ya ha recibido la segunda. Mirá, en realidad, no, porque la primera que se tiene que revacunar soy yo, ¿sí? Y tengo mi turno asignado para mañana a las 8 de la mañana, ¿sí? El sistema me ha asignado el turno mañana a las 8 de la mañana, todavía nosotros no recibimos la segunda dosis, creemos que la vamos a estar recibiendo el día de hoy para recomenzar. O sea que mañana empezarían, entonces, a vacunar ya la segunda dosis. Sí. Y para el resto de la vacunación de la población, como bien usted lo decía, doctora, ¿se estima para a partir de cuándo más o menos se podría comenzar con eso? Mira. Aproximadamente, no a una fecha exacta, pero... No tenemos fecha exacta, sí les podemos decir que nos han dicho que, por lo menos para la próxima semana, tenemos que tener toda la logística armada, el lugar armado, porque eso podría ser de un momento para otro. Perfecto. La idea inicial es que fuera justamente para fines de enero, principio de febrero. Ah, perfecto. Así que en los próximos 15 días creería que estaríamos empezando. Muchas gracias, doctora. ¿Qué más quieren contar ustedes cómo está diagramado? Bueno, primero de todo, buenos días a todos y a todas. Estamos trabajando desde hace varias semanas en todo lo que es el armado de lo que va a ser la posta de salto de vacunación, que como bien decía Mimba, va a estar en funcionamiento en la escuela técnica. Contarles a toda la población que implica un trabajo muy arduo, de mucha coordinación, que estamos varios actores sociales, políticos, de la localidad de Salto, trabajando coordinadamente y organizados para que todo esté garantizado para cuando llegue, como dice Mirna, las vacunas a mediados de... de fines de enero a principios de febrero. Va a constar esto, a medida que vayamos avanzando en este proceso, van a ir recibiendo información. Lo que con Valeria queremos hacer foco hoy, en que quede claro para la información de la comunidad, es que lo importante en esta etapa es que todas las personas confíen en la vacunación y aquellos que se quieran vacunar y ya estén decididos a hacerlo, se pueden inscribir. Es importante que se inscriban porque de esa manera, cuando se inscriban, que ahora vamos a dejar bien en claro cuál es la página y las formas que vamos a estar también haciendo puntos accesibles de inscripción, es importante que se inscriban porque de esa forma se les asigna el turno. A la posta de vacunación van a poder ir con el turno ya asignado, no es por demanda, ¿sí? O sea, no es que yo me quiero vacunar hoy lunes y voy a la posta y me vacuno, sino que voy a tener que tener esa asignación del turno. Lo que es la página oficial de la provincia es vacunatebba.gba.gov.ar. Desde ahí, o bajándose la aplicación, pueden inscribirse. De todas maneras, nosotros articulándonos con todos los actores sociales de la comunidad de Salto, estamos armando para el día miércoles 27 como inicio, diferentes puntos donde va a haber personas que les van a estar haciendo la inscripción, colaborando con la inscripción para que acompañar, porque imaginamos que por ahí el acceso a la internet, el acceso con la gestión misma de la aplicación, por ahí para algunos puede ser dificultoso. Y sobre todo para la gente adulta, la gente mayor. Exacto. Entonces, para que esa información y ese recurso sea accesible para todos y todas, va a haber distintos puntos en toda la localidad de Salto para que ustedes puedan acceder a la información e inscribirse ahí mismo. Los puntos son... Barrio Alaco, los comedores, la asociación de jubilados, ya hay varios medios que ya dieron los puntos por medio de las redes, así que los vamos a ir siempre difundiendo. La idea es, como dijo Juli, trabajar en equipo para lograr la mayor eficiencia de esta gran campaña que es histórica y que invitamos a la población para que, si tiene alguna duda o algo, se acerquen a estas postas estratégicas para sacarse todas las dudas. No tenemos miedo. Los puntos van a ser Plaza San Martín, lo que va a funcionar de lunes a viernes es Plaza San Martín, Barrio Trocha, Barrio Balaco, Barrio Retiro, bien digo. El bañario municipal, el día domingo de 17 a 19, vamos a estar ahí también inscribiendo. En la sociedad de jubilados, vamos a estar martes y jueves, los martes y jueves de 10 a 12. Los puntos de lunes a viernes también funcionan de 10 a 12. El único punto que va a funcionar sobre la tarde es el bañario y que va a funcionar el domingo. ¿Sí? Y Pamioma, perdón. Y ANSES, Pamioma también van a estar haciendo este registro. Para nada. Aquellos vecinos de localidades que conforman el partido de Salto que se hayan inscrito para vacunarse, ¿tienen que viajar hasta Salto o va a haber algún punto de vacunación en alguna localidad? Si se anotan y quieran, obviamente tienen el turno y demás, va a ser la posta sanitaria de vacunación en la escuela técnica. Ajá. Pero si ya están inscritos, son profesionales, saludos y demás, les va a tocar el vacunatorio de la semana. Perfecto. En relación a esa información no tenemos nada distinto que la única posta que hoy va a estar funcionando en Salto para esta población va a ser la escuela técnica. Si hay alguna novedad o algún avance sobre otra posta, desarrollar otra posta, vamos a estar informándolo. Es probable. Muchas gracias. Yo les quiero hacer una aclaración con respecto a eso porque todavía no lo tiene terminado de diagramar provincia, pero bueno, dependiendo de la posibilidad y de la cercanía de que tiene, por ejemplo, arroyo dulce de pergamino y necindar de rojas, existe la posibilidad de que a lo mejor algunos pacientes, por el mismo turnero, por eso es muy importante estar atentos al turno y ahora les voy a decir algo más, puedan que los citen a vacunar a lo mejor en otras localidades, pueden que los citen a vacunar en rojas y en pergamino. Lo que les quiero avisar, aprovechando, es que el turno, cuando uno lo solicita, el turno viene vía mail, se lo van a mandar vía mail, por eso nosotros queremos colaborar con aquellas personas que no saben lo que es un mail o no tienen una dirección de correo, digamos, centralizar todas esas personas para poder acompañarlas con ese turno, con un llamado telefónico, por ejemplo. Y la otra cosa que les queremos recomendar justamente es que siempre, todos los que usan mail, estén atentos a correo no deseado o spam, porque muchas veces, de hecho me pasó, el turno llega por ese lugar, así que los aprovechamos para estas aclaraciones. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno.